...Rápidamente contigo, Ariel Mancilla, buen día, ¿cómo le va señor? Sí Eduardo, ¿cómo le va? Muy bien, bárbaro. ¿Cómo estamos? Bien, querido. ¿Todo bien? Bien, con frío. Sigue con el sobre todo, ¿eh? Y cambiamos color nomás, pero... Sí, sí, no veo que tiene de varios colores. Pero, no, no, sobre todo, siempre uno tiene apenas tres o cuatro más de eso, no tiene. ¿Qué es eso? Pero no, en serio, pero digo porque no es un saco que uno puede tener varios sacos. No, pero hay que tener tres o cuatro de colores básicos para combinar con los trajes. Sí, exactamente, exactamente. Pero más o menos la pelea, pues uno, no sé, pero si no te pones esto, se complica con el saco solo. Por más saco de lana, por más saco de invierno que sea cordero, yo no pusimos un saco de cordero hoy. Lo mismo para hacer frío. Entonces tenés que poner el poncho este que tengo encima para paliarlo. Si bien no está tan frío como ayer, está mejorcito el día de hoy. No sé qué marca la temperatura. Pero frío es lo mismo, claro. Pero frío es lo mismo. Cinco grados, estamos en cinco grados. Ayer hablábamos de cero, de un grado bajo cero. Nos hablaban desde Justiniano Ponce, cinco grados bajo cero. Claro. Frío, frío. Así que, no, pero bien, 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 bien. La gente está un tanto más tranquilita, las caras son distintas y han salido todos abrigados. Así, yo creo, por ahí la memoria, lanzé el mérdito, por ahí me pone loco. Una vez, allá, unos quince días, un móvil aquí, estábamos y sal, y ustedes, desde allí, tanto vos como Fabi, buen día, Fabi, me dijeron, che, ¿no andan los semáforos peatonales allí? Sigue sin andar. Claro, Sergio te apuntaba eso. Ah, a ver, mira, enfócalo. Yo cruzo todas las noches ahí, sigue sin andar. Está parado, o sea. Sí. Ahora no solamente no anda, sino que mira para otro lado. Mira para otro lado. Sí, sí, se hace indiferente. Ahí va a parar, va a prender el rojo, como lo han visto, pero el que te habilita a pasar no anda. No funciona. Y el de este otro lado, para cruzar de aquella mano para esta, tampoco funciona. Hace quince días que le dijimos, che, pónganse las pilas, primero háganlo girar un poquito el cabezal ese, no sé cómo se llamará, supongo cabezal de los semáforos, y además cambiarle la lámpara, no sé qué tendría que cambiarlo, pero que lo solucionen, porque aquí ya hemos tenido un muerto, ¿no es cierto? Sobre todo cuando felicitamos a la municipalidad por haber creado ese cruce peatonal, ahí está necesario, ahora si no anda la luz que te habilita, no sabés en realidad si tenés prioridad de paso o no. Sí, sí, hace mucho. Bueno, esperemos que, bueno, vamos a ir insistiendo, por la gran cantidad de gente que cruza, que son miles de cordobeses que cruzan a diario por este lugar.